nuevamente aquí amigos de youtube en una publicación anterior que les hice les comenté que si les gustaría ver cómo son el twitter y el altavoz o el woofer de este jbl flit 6 muchos quieren ver cómo es por dentro vamos a abrirlo igual ya saben que yo siempre les comento que pues se corre el riesgo de que cuando uno abre este altavoz se puedan romper unos pequeños broches o grapas que lleva aquí ya que esta no cuenta con tornillos he estado viendo un vídeo donde abren este altavoz así mismo una vez que destape este altavoz pues voy a reproducir una melodía que tenga buen buen bajo con buenos twitter o platillos que es lo que más nos interesa para saber si realmente cambió demasiado el sonido antes que nada quiero comentarles amigos también que este altavoz fíjense que a pesar de que trae el ecualizador de tres bandas gráficas aunque mantengas a la mitad ahora sí que la tercera la tercera banda del lado derecho que la que aumenta los agudos yo no recomiendo que lo aumenten mucho ya que me he dado cuenta como que este twitter tiene mucho volumen tiene mucho volumen y si ustedes la aumentan va a ocasionar que siempre de fondo tengan un mentado gis le hago así para que me entiendan a lo que me refiero es ese ruidito de fondo que se oye ese ruido siento que tiene mucho volumen el twitter y eso pues también le ayuda a que se oiga más fuerte pero también entre más fuerte se oiga el twitter menos se aprecia el grave ya que el agudo logra sobrepasarlo bueno voy a proceder a abrir los amigos como siempre voy a agarrar una cuchara les comento ustedes no lo hagan porque pueden llegarlo a dañar pues ahora sí que yo lo hago para ustedes espero que me regalen un like ya que pues todo esto con su la ayuda ayuda mucho a que youtube detecte que algo importante está pasando en ese vídeo y me ayude a recomendarlo más voy a proceder a destaparlo bueno amigos como pueden ver aquí ya agarré otra cuchara más maciza ya ya es un ligero tronido aquí en esta parte ya esperemos que no se haya roto los seguros ya que esos seguros se rompen con mucha facilidad ya está abierto de aquí ahí se mira que ya se abrió de aquí hasta ahorita no hemos visto caer ningún pedazo de plástico ahí siguió el otro esperemos que este no vaya a tronar también bueno ahí ya se oyeron todos falta el de aquí del medio vamos a ver ahí se oyó el siguiente y este únicamente una vez que están abiertos aquí cuando más lo abrimos aquí solito sale miren solito salió estas piezas amigos estos seguritos que ven aquí estos son los estos son los que se rompen estos que están aquí en este caso donde está salieron bien perfectamente bien eso nos sirve porque pues vamos a poderlo armar nuevamente bueno aquí ya les muestro cómo es el altavoz ahí está este este como es versión versión gg pues yo lo miro no lo miro muy plastificado se mira muy acartonado aquí está el twitter es un twitter pequeñito bueno aquí estamos viendo que estos seguros como les comento no se dañaron ya que estos precisamente estos que miran aquí son los que se rompen amigos esto si se rompen estos puede ser que después te ande dando un poquito de vibración bueno ahora voy a sacar un desarmador para sacar el twitter también pequeñito voy a pausarlo tantito el vídeo y continuó bueno y vieron que ya salió aquí tiene el sello aquí tiene el sello protector contra el agua este una vez que lo ponemos tenemos que tener cuidado de no presionarlo demasiado ya que se puede dañar bueno así como estamos viendo este este twitter así como se ve parece que también ya es de imán de neodimio pero una especie de protección aquí a ver voy a voy a ver si lo puedo quitar bueno amigos ahora aquí como pueden ver ya tengo ya quité todos los tornillos voy a sacar el el mini woofer que aquí se siente a miren a ver se siente muy muy atorado vamos a ver creo que hay que hacerlo para un lado está muy justo está en este el tabo está muy justo a ver ahí va saliendo poco a poco hoy salió bueno ahí está miren amigos ya se pegaron los miren el tipo de diseño que trae este es el woofer ahí lo pueden ahí se lo estoy mostrando amigos disculpen por los ruidos de fondo que se oyen pero pues hay gente que ahorita está lavando y todo eso pues me la están ingeniando pero miren el tamaño del imán ese imán para hacer de neodimio realmente viene siendo como un imán muy potente ahí está el woofer como les comento este woofer se mira muy acartonado voy a desconectar a ver voy a ver aquí cómo está voy a intentar desconectar uno voy a ponerles un poquito de audio para que ahorita lo voy a emparejar y voy a hacer una prueba de sonido para que vean la diferencia del woofer cómo se oiría este altavoz sin el twitter conectado el puro woofer para que vean que realmente este woofer debe tener un sonido más grave con mayor profundidad ya no es un altavoz de rango completo como viene siendo el altavoz flip 5 que en el mismo woofer daba los agudos bueno amigos seguí con mucho cuidado con este desarmador levanté aquí como pueden observar el twitter lo desconecté no lo voy a sacar porque si lo saco como va a perder el sonido bueno lo voy a sacar para mostrárselos aquí vemos el empaque que les digo que cuando lo apretamos tenemos que tener mucho cuidado aquí está el twitter es un twitter muy pequeñito ahí se mira el tipo de cubre polvo este twitter es tiene una potencia de 10 watts rms viene protegido con esta mallita pero ahora lo voy a meter aquí para hacerle la prueba que les digo la ventaja es que no entra de otro modo como no como eso o sea no hay gire por por ese lado bueno amigos aquí como pueden observar ya desconecté uno de los polos del woofer ahora voy a calar el twitter para que vean que esto es el nuevo twitter que integraban en el flip 6 cosa que no trae el 5 y este es el sonido que tiene la ventaja es que te toca un poco de volumen yo voy a seleccionar el trozo de la ventaja pues si te toca un poco de volumen no me dejamos un poco de volumen y después vamos a hacerle la ventaja en un y dentro de la ventaja pero voy a hacerle la ventaja porque tengo que decirle la ventaja quiero que llevo que este visto y solo quiero que se me intereses voy a poner un poco de volumen y la ventaja se mira lo que estoy haciendo apretando yo voy a ponerlo comadrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.